Según el panorama de violencia contra las mujeres en Puebla realizado por el INEGI y por el Instituto Poblano de la Mujer, en el último conteo, 612.052 mujeres sufrieron algún tipo de violencia en la calle o en el transporte público. Esta situación prevalece sin importar la hora del día, conglomeración de personas o la situación socioeconómica de las víctimas. De igual manera, un estudio realizado por ONU Mujeres arrojó que una de cada dos mujeres que utiliza el transporte público en Puebla declararon haber sido molestadas por algún hombre. En contraparte, recibimos un testimonio acerca de este acto de violencia ocurrido el fin de semana pasado en la capital. ¿Qué puedo decir sobre el acoso callejero? Pues honestamente, hace como dos años sufrí como algo bastante significativo en esta ciudad. Es impresionante cómo pueden actuar así los hombres. Iba yo hacia un evento un domingo a las 7 de la mañana y pues resulta que cuando me bajé del autobús me topé con un tipo que me torteó por la parte de enfrente, fue algo muy, muy, muy incómodo porque pues como mujer te congelas piensas que le puedes decir algo al tipo o reaccionar de alguna otra forma, pero honestamente yo no pude hacer otra cosa más que congelarme, quedar pensando qué hago, corro, le grito, le pego o qué y pues no. Realmente eso me parece muy incómodo para mí, yo creo que para cualquier otra mujer que lo ha vivido. Y pues honestamente, creo que ya es momento de que le paren a su relajo los hombres y dejen de creer que que nos vestimos para provocarlos o que hacemos cosas para provocarlos porque pues no es así. Hace unos días el diputado local del PRI Pablo Fernández del Campo exhortó al gobierno del estado a instalar vagones de transporte público y en ruta para las mujeres. Esto para evitar más abusos en los traslados, que es cuando más se da esta situación. Cabe destacar que existen 6.626 unidades de transporte público que circulan todos los días, donde se desplaza más del 70% de la población capitalina. ¡Gracias! ¡Gracias!